¡Hola a todos los micrópolis! Aquí Britsonero y el proyecto de Trek2jome Hoy tengo un nuevo gameplay para mi canal Es un juego que me encantó muchísimo jugarlo, sinceramente Es de este año, es de este año Jugué una partida Y para mi opinión, sinceramente Me encantó, me encantó Lo jugué un poco para ver cómo era cómo era su movilidad su historia sus peleas todas esas cosas Y sinceramente mi opinión me encantó Me encantó, me encantó el estilo blanco y negro que hay sinceramente, me encantó Me encantó muchísimo ¿Y qué más? Obviamente lo juego en modo fácil para hacerlo como prueba Pero aquí, ya que va a ser grabado Vamos a irlo a lo chungo a lo más difícil Que espero que no se complique mucho Es con... Es con... Es con... Páginas o capítulos Es con capítulos, perdón Capítulos Obviamente Vamos a jugar a ti el primer capítulo De nuevo Porque ya me pasé en modo fácil el primero Como prueba Pero... Sinceramente Me lo voy a pasar de nuevo Para... Para grabarlo Y en modo más difícil Y... Estaba cachando Que... Como ven en la pantalla Ven como... Son puntitos Como si fueran... Como si... Se había esto... Este estilo Como si se... Como... Como... Como si fuera pantalla con... Con... Estuviera perdiendo la señal Como si fuera pantalla con la tele 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 Prefiero, ahí está, filtro de granos Ahí está, filtro de granos Se lo puedo sacar Prefiero sacárselo, filtro de bloom No sé qué será eso Pero lo voy a dejar La gama, todas esas cosas, el sonido Se lo quede como Todo el 50 Todo el 50 ¿Qué más? Y el juego Está muy fácil, obviamente, por prueba Por prueba Y porque ahora, vamos a jugarlo En modo más Difícil, que es el Ronin Está el Está el Kenche, obviamente se bloquea Pasándolo a uno de estos tres Que es el Kabuki, que es el fácil El Bucido, que es el normal Y el Ronin Que es el difícil Para quienes busquen un desafío Y el último Es el experto Así que nada, tengo el Ronin Y así que vamos para allá A disfrutar de esta aventura Seguro que quieres hacerlo Se suscribiría Tu progreso Cargando, sí Vamos para allá Cargando Como decía He de un juego de este año Me encantó el diseño Me encantó las peleas Me encantó todo lo que hay Simplemente Mi opinión Espero Que a ustedes les gusten Me encantó el blanco-negro Que tiene ese estilo A mí me encanta Y nada Solo espero que lo disfruten Ya sé que mi voz No es la mejor de todas Y Lo importante Que lo disfruten Así que démosle Me voy a esperar que se cargue esto Aunque se demora mucho A veces Así que Nada, tío, volvemos Vale, estamos de vuelta Animación ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me puedo cansar, sinceramente, pero no me deja. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Bloquear con la LB. Mantener. Qué raro. 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 Tengo esto que es el bloqueo, a ver, desviar, oh, desviar toque, toca desviar, vale, eso no lo vi. Que más aquí, tengo moverse, rotar, estado de cansancio, también dice eso, vale, los objetos, y que más, el diario, el diario que no tengo nada todavía, cierto, nada. Aquí es donde el maestro, obviamente me sé la historia, porque me la pasé, ya que es muy fácil para ver cómo era el juego, todos los detalles. Puedo correr con la B, todas esas cosas. Un momento de planeación podrá moverse libremente. Cuántas metros están oscuros. Vale, creo que aquí, si recuerdo bien, no había nada. Vale, no había nada, vamos, vamos. Vale, no había nada. Aquí vamos a pegar. Si recuerdan, no sé si los colesionales eran por este lado. Eran por acá, ahora por allá. Pero hay un freno que sigue avanzando. Bueno, por acá, aquí creo que había algo. Por acá, voy a ir a hablar con él. Desde que sale como tres puntitos arriba, voy a hablar con esta persona. Si no se puede hacer bogea. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Vamos a seguir hablando con gente y todas esas cosas, hablar con gente Creo que tenemos misiones secundarias también Vale, entonces tendrás que mover ciertos objetos que encuentras en tu camino para poder progresar Un momento podemos ver esto, para poder seguir caminando Cerrar Vale, llega a las puertas, aquí creo que no había nada, nada, nada por acá Si lo guardo bien Aquí creo que es otro coleccionable Aquí no hay nada, así que llegamos pasando Aquí no hay nada, aquí tampoco, así que... Se va pasando Aca Me encanta, me encanta el cambio de escenario, me encanta Viene todo el estilo del cambio de escenario Aquí lo dice él Hola Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo No hay dinero, no hay dinero No hay dinero No hay dinero Muchas gracias Nuevo coleccionable Nuevo, otro coleccionable Esto aquí es el diario Vale, el diario Vale, el diario Y... Nada más Aquí no hay nada más Nada más Nada más Sigamos nada más Sigamos por acá Sigamos por acá Para aquí es como un checkpoint Santuario Visita los santuarios para restaurar por completo tu resistencia y salud Y guardar tu progreso Aca Aquí Vamos a los santuarios Vale, vamos a hablar con él Verdad Aquí Hablando de gente No podemos hablar con nadie Vale, llegamos por acá A ver Aquí no hay nada Aquí hay problemas Uff Ahora ya va gente Esto es random chau Aquí nada, todo normal, aquí... Corre para moverte más rápido, para correr durante un combate. Obviamente. Para recorrerle, vamos para allá. ¡Córrela, pícala, pícala, pícala! ¡Córrela! ¡Mirna para acá, mirna para acá! Bueno, no para acá, es que voy a ir por allá. ¡Córre, corre, corre, corre! Lo bueno es que puedo correr infinito. Eso es lo bueno. Aquí hay animación. ¡Córrela! ¡Era! ¡No se muere! Para la gente, a esta persona, aquí... Creo que no había nada más. Dios ha utilizado. Más pego. ¿Qué era? Salve el nombre. Repel el ataque. Bueno, más pego. Santuario. No. ¿Viviste uno o akón? ¡Esta, no! ¿Esta, no? No. ¿Esta así es tanico? Esa, no? ¿Esta, no? ¿Esta, no? No. ¿Esta, no? No hay nada que decirle al profesor Y el rey... El rey... El rey... ¡Hiroki! ¡No hay nada que decirle! Para adentro ya... 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 Vámonos nuestros Jóronos estos más No pedo Esta es distinta, ¿cierto? Esta es distinta a la primera Y aquí va a ser nuestra primera pelea Vamos para allá Hay como sea difícil Si el fácil era tan básico Vamos a ver como es difícil Vamos a ver como es difícil Toma Esa anda resistente No... Muero a un toque Muero de un toque No te creo No te creo que... ¡Ah! La técnica... Que mata un to... Una técnica de él que te mata a un toque Vale, vale, vale Entiendo, 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 entiendo Entiendo, entiendo Vamos, vamos... Esta técnica te va a dar un toque Hijo de puta Por fin lo maté, weón Por fin lo maté, weón Por fin lo maté, weón Que me costó, weón Que me costó Va a ser terrible este juego Va a ser terrible este juego así En ese modo Va a ser difícil, weón Va a ser muy difícil Uh, el maestro Se escapó Se escapó el maestro Vamos para allá ¿Aquí dónde es el maestro? Va a estar muy difícil Venga, que reculemos ¿Dónde estoy? No te creo que hijo de puta, weón No te creo que digan que se los dos no Me estoy igualando Lo maté Listo, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Vos... Vos acá Vos acá Vos acá Me ha costado mucho Vale, vamos aquí, voy a dejar guardado Y creo que vamos a continuar un poquito más Y... dejamos guardado Por problema, vamos Venga No, estoy casado, estoy casado Resé, resé No, hijo de puta, weón Me mató, weón Por detrás, weón Me mató por detrás, weón Vale, he muerto uno Dos, perdón, dos Vamos al siguiente No, con dos buenos no Con dos buenos no Salta acá No, resé, resé, resé No, resé, resé Vale, resé, 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 resé Vale, resé, resé, resé Uf, uf, uf No Soy pavo, weón Me he pegado Al fin lo maté, weón Que me costó, weón Me costó Creo que seis veces Seis veces en esta parte Me costó mucho Me voy a pegar Me voy a pegar Me voy a pegar un checkpoint asegurado Para... Para retirarme de este juego Vale, aquí puedo Puedo Guardar un checkpoint Sí Pero acá creo que hay una persona Este es un enemigo Soy pavo, weón Soy pavo Soy pavo Soy lamentable Soy lamentable No dejé guardados Y soy lamentable Al tiro, weón Vale, estoy acá de vuelta Me va a costar mucho Tengo aquí un Salud aumentada Tengo un Mejora a tu salud La mejora es de salud aumenta De manera permanente A tu salud máxima Vale Se va acá Tengo que con este loco Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá A chuparla Ahora estoy de tema de origen Por fin Por fin Por fin Por fin lo eliminamos Por fin Por fin lo eliminamos Recompensas A veces A veces Se te recompensará Con una mejora Por derrotar a un enemigo Para vos O por realizar Acciones Específicas Creo que esto Me dio algo entonces ¿O no? No veo nada No veo nada entonces Vale aquí No puedo hacer nada Y creo que mejor Mejor Voy a dejar guardado Sincero Guardadito Así que Nada Yo voy a dejar este En el play de acá Me ha costado mucho Sinceramente Es difícil Es difícil Pero ya Estoy pidiendo mucho La parte del bloqueo La parte del bloqueo Me está costando Sinceramente Pero me está gustando Si que nada Espero que les haya gustado Espero que dejen un buen like Comentar Suscribirse Y atirar la campita Para seguir más Y nos vemos en el próximo episodio de Trick Chuuu Soy magua de inglés Así que es Trick Chuyomi Ahí está Si que nada Nos vemos en la próxima Chao Chao